Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, firmará una orden ejecutiva en las próximas horas para bloquear los puertos en caso de posibles ciberataques. El presidente va a firmar en las próximas horas esta orden ejecutiva para blindar los puertos de los Estados Unidos contra amenazas de ciberataques que pueden afectar el funcionamiento y la seguridad portuaria. Se espera que la orden de a los capitanes de puerto de la Guardia Costera, la autoridad para actuar en caso de detectar algún riesgo para la ciberseguridad de los puertos para esta forma restringir el movimiento de los navíos que presenten indicios de ser atacados. La orden también servirá para establecer o verificar nuevos requisitos para el uso de infraestructura portuaria como los sistemas de comunicación o los equipos de carga y descarga. ¡Suscríbete al canal!